estamos en el capítulo 19 y vamos a ver cómo crear varias variables normalmente bueno como tenemos primero en pantalla voy a aprovechar lo que ya tenemos que es edad y supongamos que tenemos edad 20 no ya tenemos acá la definición de una variable y ahora supongamos que necesitamos no sé bar nombre y ponemos bar edad nombre y nacionalidad ok nacionalidad y ponemos punto y coma esto pues bueno se puede ir haciendo una fila muy larga no porque vamos a utilizar no sé 15 20 variables no a lo largo de nuestro programa una forma que tenemos para trabajar en este caso por ejemplo es poner bar edad y poner en la misma línea una coma y un espacio y lo mismo con nacionalidad recorremos quitamos el punto y coma que teníamos dejamos un espacio y listo ok ahí estaríamos nosotros entonces creando tres variables en una misma instrucción estaríamos creando la variable edad estaríamos creando la variable nombre y estaríamos creando la variable nacionalidad y tendríamos tres variables definidas entonces así es como podríamos estar creando nosotros un conjunto de variables y no tener que hacer una línea y otra línea y otra línea pero de nueva cuenta repito eso depende siempre del equipo del desarrollador de las costumbres que tengamos las dos formas son correctas en realidad se pueden hacer a lo mejor la primera en la que se hace línea por línea pues queda un poco más claro lo que se está haciendo pero a veces por cuestión de ahorro de espacio de acomodo preferimos esta forma